En estos momentos en Japón ya es 30 de marzo, es el cumpleaños de Eren Got, Eren llega, Eren llega y se va, es su cumpleaños, por favor deja un comentario y no te vayas a ir sin felicitar a nuestro Eren Got. Antes de comenzar me gustaría que dejes tu like si aprendiste a diferenciar entre Colt Grise, Niccolo y Sig Jäger joven. Hemos llegado al análisis a toda la temporada realizada por Estudio Mappa, desde mayo se les consignó el proyecto de Shingeki no Kyojen, entre bastantes dudas acerca de la producción y sus tiempos y el cambio de Wit Studio y el drama de utilizar a los titanes en CGI y que si bien no ha quedado algo desastroso, se ha mencionado por parte del propio Mappa que si hubieran tenido más tiempo hubiesen hecho la animación tradicional, por lo que dejando todo en contexto fue un recurso dado el poco tiempo de producción. Esto lo dices todo con respecto a los titanes en CGI. La temporada tiene como temática principal el karma, con solo ver el postre de la primera y última temporada colocando a Eren observando al colosal asomándose antes de su segundo ataque, a partir de acá todo cambiaría para Eren al descubrir su poder titánico. Ahora, en esta temporada exploramos los tramas de Reiner y en general del pueblo eldiano que vivía más allá de los muros, quienes describían a la gente de los muros como enemigos y demonios. Esto es representado por Eren tomando el lugar del colosal y Reiner observándolo con todo destruido. Esto también se ajusta a lo que describía Eren Kruger como un círculo de odio y que nadie es bueno o malo, dios o demonio. Los ganadores cuentan la historia y solo hace falta quien la crea y quien la cuente. Hará falta ver como Willy Tibur logrará como el mundo se vuelque ante la isla señalando a Eren como el demonio y la amenaza mayor. Mientras tanto en la isla, los eldianos alababan a Eren frente al palacio real, diciéndolo que era un héroe y un libertador. En cuestiones de tramas se toman del capítulo 91 al otro lado del océano hasta el manga 117 Cielo y Tierra. Nos quedamos a poquito de concluir la obra con el manga 139 a publicarse en unos días. Tomando 27 capítulos del manga distribuyéndolos en 16 episodios de anime, Estudio Mapa nos contó el arco de Marley y el inicio del arco de la guerra en la isla paraíso. Dejándonos con la duda de qué es lo que ocurrirá hasta enero o finales de este año. Al final de la tercera temporada, Eren se preguntaba qué fue lo que realmente han encontrado en el sótano, si fue esperanza o si fue la perdición de la humanidad. Después de descubrir lo que había en el lugar secreto de su padre Grisha, nada volvió a ser igual. Y es que a través de este personaje, Eren, se enseñó la manera en la cual, así como lo describía él mismo en la celda en la que lo combinaron por insubordinación debido al enfrentamiento del suero para que Armin se salve con Levi, Este explicaba cómo la coordenada unía todo más allá del tiempo y el espacio y unía también los poderes titánicos. Eren se convirtió en el catalizador de esta habilidad de Ymir. Llegando a sincronizarse con Eren Kruger antes de heredarle el poder a su padre en el pasado, este en el presente le explicaba a Armin lo que era la maldición de Ymir, los caminos que estaban uniendo el tiempo y el espacio, que unían a los grandes titanes y finalmente que unían y creaban los huesos que conformarían el cuerpo de un titán y que todo era creado por alguien y que ese alguien era la fundadora Ymir que a través de sus caminos enviaba memorias, experiencias, como las que estaba experimentando, a su vez que enviaba los cuerpos para que un titán sea creado. La fundadora Ymir, según describía Eren Kruger, no era ni la diosa que los reavivadores querían retratar, ni la figura malvada y demoníaca que Marley contaba en su mitología para justificar el odio a los eldianos. Más adelante, cuando Hanji explicaba la valiosa información por la que el comandante Erwin dio su vida y todo lo que encontraron en el sótano de Grisha, revelaban quién era el verdadero enemigo y que no eran titanes sin cerebro a los cuales se enfrentaron a lo largo de los años, sino que se trataba de otra civilización humana muy parecida a la suya y que tenían como objetivo exterminar a toda la raza de eldianos existente debido al miedo que tenían dadas las historias de Marley y el pasado conocido como los años oscuros, en los que Eldia conquistó sin piedad a casi todo el mundo. Este es un mapa del mundo actual de Shingeki no Kyojin y Marley es quien maneja todo este territorio, pero que había sido conquistado por los 9 grandes titanes y el imperio eldiano a lo largo de 1700 años. Entre sus prácticas, se encontraba el reducir la población de otros lugares, separando a las mujeres para que tengan hijos eldianos y segregar a los varones, separarlos para reducir a otras razas conquistadas y también terminar con su cultura y costumbres. Esto se conoce como eugenesia y hasta cierto punto sería lo contrario, opuesto a la eutanasia que proponían Shing y Tom Cusaber para terminar con su propia raza. La habilidad secreta del titán de ataque es la de conocer acontecimientos futuros de sus herederos. Keren Kruger cuando fue el momento pudo ver parte de los recuerdos y memorias de Eren a través de este camino, justo le mencionaba a Grisha el salvar a Armin y Mikasa, mientras que Eren en la celda junto con Armin le dictaba las memorias y experiencias que recibía de la información de Kruger en el pasado. Esta habilidad del Shingeki no Kyojin fue la que terminó llevando el cambio de Eren al límite al momento de besar la mano de Historia, quien debido a su sangre real desbloqueó gran parte de esta habilidad. Hay que recordar que hay un precedente cuando Rod, Reiss e Historia le tocan la espalda para desbloquear los recuerdos de la cueva de los Reiss, en los cuales el padre de Eren terminó por robar el fundador. Esto también desbloqueó los recuerdos de Frieda Reiss en Historia Reiss. Ahora lo que vio Eren fue una visión, una visión en la cual él volaba por el cielo extendiendo los brazos como alas y sintiendo la libertad, así como se describe en el opening de Cisna Rojo o Red Swan de la tercera temporada parte 1. Esta visión implantó en Eren la idea de ir más allá del mar y conseguir su libertad a cambio de sacrificar al enemigo. Lo doloroso para él es que se trataba de humanos con los cuales jamás se podría comunicar debido al odio. Y para que crezcan árboles nuevos, a veces hay que quemar todo el bosque. Del otro lado del mar pasaron 4 años y los guerreros Pig, Sieg y el más afectado Reiner regresaron a su ciudad natal, trayendo consigo el poder del mandíbula pero a cambio del sacrificio de Ymir, quien le entregó este poder a Porco Galiard, el hermano menor del anterior portador y quien devoró Ymir, Marcel Galiard. Marley entró en conflicto con uno de sus enemigos llamado la Alianza del Medio Oriente que había desarrollado una pistola Mata Titanes. Combatieron por años hasta que finalmente llegaron a la batalla decisiva en Slava en la que participaron el futuro heredero del bestial Cole Grise junto a su hermano menor candidato a ser heredero del blindado Falco Grise. Ambos eran sobrinos de Grise, el reavivador de Eldia que movido por Eren Kruger reclutó a Grise en el hospital de su familia y al ser descubiertos tuvieron que limpiar el apellido de los Grise, por lo que ambos hermanos se enlistaron en el ejército. Los otros candidatos importantes al blindado eran Gaby Brown, la prima de Reiner, quien expresaba sus deseos de entender sus sentimientos y cambios de personalidad que enseñaba en, por ejemplo, el bosque de los árboles gigantes en donde se quebraba ante Eren e Ymir expresando cómo se dividió entre su personalidad de guerrero y la de soldado de los muros. El choque emocional de Reiner entre lo que aprendió y lo que su madre le decía para que vivan junto con su padre e idealizando a los marleanos, junto con lo que terminó experimentando con personas como Sasha o Connie, de quienes arriesgó incluso su vida para salvarle, terminaron por fragmentar totalmente a Reiner. Eren en ese entonces amenazaba que algún día les haría algo igual de horrible de lo que él vivió al momento de que atacaron el muro María y Carla, su madre falleció. En su reencuentro, en primera instancia, Reiner pensaría que Eren fue movido únicamente por la venganza, pero habría algo más. Como ya explicamos, al desbloquear los recuerdos de Grisha y Kruger, trajo cambios en la personalidad y moral de Eren, que expresaba entender el deseo de Reiner de salvar al mundo y por el cual terminó provocando que Annie y Bertolto no abandonen la misión una vez perdieron al mandíbula. Los planes de Eren giraban en torno a algo más grande, trabajar con Zeke para activar la coordenada, así como activó la coordenada la primera vez al momento de entrar en contacto con el titán de Dana Fritz que tenía sangre real. La llave, que realmente dejó su padre, residía en su primera esposa y su medio hermano. Eren fue a Marley para encontrarse con Zeke y tener un titán de sangre real, no sacrificar historia y utilizar el retumbar para hacer realidad una de las amenazas de Carl Fritz, una de las amenazas que los reavivadores, su padre, leyeron. Una que dictaba que si molestaban a la gente de los muros, el titán fundador, el rey en turno, sacaría a los colosales del mundo y que por eso Marley supuestamente no atacaba. Eso era una mentira, pero Eren tomó como inspiración lo que su padre sabía y lo que su padre creía para hacer realidad un plan y salvar su mundo. Eren no es el rey del mundo, Eren es el rey de Eldia y ha tomado el papel que el rey debía tomar. De hecho, antes de que Grisha se infiltre, Kruger le mencionaba que un rey que no defiende a su pueblo no puede ser un rey. Es así como su objetivo era romper el pacto de renuncia a la batalla, desde Grisha, su padre, hasta Eren finalmente. Esa es la historia de ambos hermanos intentando romper este pacto de renuncia a la batalla y salvar sus respectivos mundos. Advertencia, a partir de este punto hablaremos con spoilers desde el manga 116, que es donde se quedó la adaptación del anime. Si gustas puedes leerlo o esperar a que salga animado. En caso de que no, hay spoilers. A la par de los misterios del sótano se encontraba la verdad de los muros, y es que en el arco de la insurrección se terminó revelando que el rey Fritz, el creador de las murallas, había eliminado y retirado gran parte de las memorias de la humanidad. De hecho, Erwin se terminó uniendo al cuerpo de exploración debido a que su padre le contó una historia similar. Esto tenía una motivación muy parecida a la de Armin. La información del mundo que el primer rey arrebató a la gente de los muros era lo que protegía a la familia Reiss, y a la cual únicamente accedía el portador del fundador en turno, Uri Reiss, Frieda Reiss, y ahora Eren Jaeger, al no tener sangre real, no podía desbloquear estos recuerdos. En esta historia se encontraban también los motivos por los cuales el clan Ackerman y el clan asiático terminaron por ser exterminados de los muros, por lo que era una verdad realmente importante. Rod Reiss era el último descendiente de este linaje real. Este linaje comenzó a ser importante desde que Carl Fritz creó las murallas e impuso la limitante de que solo aquellos con su sangre y su descendencia puedan utilizar todas las habilidades del fundador, pero él se manifestaría para limitarlos. Eren al momento de tocar la mano de historia logra ver parte de las memorias de su padre estando en la cueva antes de robar el poder a Frieda Reiss. Como sabes, en el manga 120 cuando Eren y Zeke logran activar la coordenada, parte de lo importante es cuando viajan a este momento específico del pasado, cuando Grisha está pidiendo a la Frieda que utilice sus poderes para detener al colosal y blindado y ella se niega diciendo que es su destino ser exterminados. Originalmente Grisha se negaba a exterminar a Frieda y a los hijos de Rod y también sabía que no iba a poder utilizar el poder del titán fundador por el pacto de renuncia a la batalla. Esto era porque Eren le estaba enviando información como la de que no iba a poder utilizar las habilidades pero tenía que robar ese poder. Grisha le decía a Frieda que la habilidad especial del titán de ataque era precisamente la de acechar al futuro de sus herederos y poder tener conocimientos del futuro. Durante el capítulo 121 se deja en claro que no solo el pasado influye en el futuro sino que también el futuro ha influido en el pasado de Attack on Titan como una especie de gran paradoja y es que lo que explica Grisha es que Eren le enviaba memorias para guiar su camino, memorias que convendrían el resultado final que sería claramente el hecho de que el robe el poder del fundador. Es así como el enfrentamiento fue entre la manifestación del pacto de renuncia a la batalla de Carl Fritz del pasado y la manifestación del titán de ataque Eren del futuro, ambos utilizando a Frieda y a Grisha respectivamente en este punto del pasado. Como sabemos terminó ganando Grisha y Eren logró conocer la llave para utilizar la coordenada. Esto fue lo que terminó asustando a Willy Tibur, el cual se dio a la tarea de revelar la verdad que ocultaban los reis, esta verdad que no podían decirle a nadie y fue la que presentó en el festival. El festival sirvió como una excusa para que varios burgueses se hicieran pasar por políticos y ocuparan los primeros puestos en su teatro. Willy ya sabía que había enemigos infiltrados de Marley como eran los Hisuro, solo que él no sabía quienes eran específicamente y que no desaprovecharían la oportunidad de devorar al martillo de guerra o de hacer un ataque ya que estaban todos los militares de Marley y gran parte del resto del mundo. Los Tibur fueron los que compartieron con Carl Fritz el pacto de renuncia a la batalla en su origen y se dice que se pasaban las memorias así como lo hacían los reis. Es por ello que posiblemente Lara Tibur haya tenido una visión de lo que es el retumbar, porque Willy Tibur trata de presentar a Eren ante el mundo como el enemigo, pero hace muchísimo énfasis en que el retumbar de la tierra podría destruir todo, como si algo hubiese visto Lara Tibur, preparando esta trampa para Eren Jaeger. Cabe decir que la trampa de Willy Tibur fue más que exitosa, ya que no eran políticos, únicamente eran soldados de Marley y también eldianos los que resultaron como víctimas del ataque de Eren, que terminó demostrando el punto de los Tibur y el punto de mantener el pacto de renuncia a la batalla, y era el hecho de que los eldianos ya no iban a esperar al mundo e iban a buscar su libertad. Quiero que entiendan la gran similitud que existe entre Willy Tibur sacrificando inocentes y las intenciones de Eren con el retumbar de también sacrificar inocentes. Para Willy Tibur eran sacrificios necesarios que si bien le pesaban, el sacrificar su vida no significaba digamos el gran drama. Lo contrario ha ocurrido con Eren. Eren demostraba tener demasiada humanidad y rompiéndose ante Ramsey una de sus futuras víctimas. Por lo que la humanidad de Eren, al sacrificar a otros inocentes, parecería ser más grande de la de Willy Tibur al ofrecer tantos sacrificios de gente que él conocía y apreciaba. A esto lo describía Magath como que todos son demonios. O sea, casi casi no hay ninguna diferencia. Ambos tienen planes parecidos, pero enfocados en diferente enemigo. El titán martillo de guerra repleto de referencias a la mitología nórdica, a Thor, a Odín, los parches en el ojo, todo le dieron un ambiente verdaderamente brutal a lo que fue esto, además de que Eren adoptaría el mismo peinado que el Lara Tibur de la coleta una vez absorbiera su poder titánico al enfrentarle. El martillo de guerra es uno de los poderes más importantes, como sabemos está a la par de los Fritz, siendo que su habilidad va más allá, conservan memorias y crean armas punzocortantes. El diseño del titán me parece super interesante, parece una especie de inverso del colosal, mostrando las marcas que se forman alrededor de la nuca y alrededor de los ojos cuando alguien se transforma, al igual que emula lo que sería una armadura medieval, por lo que es uno de los poderes más enigmáticos y que finalmente justificaría el gran cambio de personalidad que vendría posterior en Eren. Ya lo habíamos visto cambiado, pero esto terminaría de asentar todas sus ideas acerca del mundo. Una interpretación brutal cuando Eren adquiere el titán martillo de guerra y se encuentran todos los titanes peleando es el hecho de imaginar qué es lo que vería. En el arco final pudimos ver a todos los titanes peleando encima de la médula espinal del Eren definitivo, a todos, absolutamente todos, incluido a titanes pasados. Eren logró crear los cascarones vacíos de los nueve poderes titánicos, esto a raíz de mezclar los poderes del bestia y los del titán martillo de guerra. Por lo que entender cómo Eren estaba viendo el presente y el futuro y el pasado al mismo tiempo, ayuda a descubrir un poco su personalidad. Un ejemplo perfecto de estar viendo el presente y el futuro al mismo tiempo, se dio cuando Armin se transformó destruyendo el puerto de Marley. Podemos interpretar que se trataba de la perspectiva de todos los colosales que iban a arrasar más adelante ese mismo lugar, ya que en el capítulo 130 los colosales comenzarían a aplastar y destruir no solo ese puerto sino absolutamente todo el país de Marley. En aquel entonces Armin mencionaba si ese era el paisaje que vio Bertolt al destruir y patear el muro, pero también es el paisaje que vieron todos los miles de colosales que comenzaron a arrasar con todo, por lo que la interpretación le da muchísimo más a Attack on Titan. Naturalmente si ya leíste el manga y por eso estás de este lado del vídeo. Está claro que todo terminó dándole más fuerza al discurso de Willy Tibur que hablaba acerca de cómo el imperio aldeano no le importaba sacrificar vidas, tanto porque él lo iba a hacer, tanto porque Eren también lo iba a hacer a mucho mayor escala. Willy Tibur explicaba en su discurso cómo los ocho clanes de los poderes titanes se enfrentaban entre sí en la gran guerra de los titanes, lo cual terminó ejemplificado cuando todos como una especie de expansión del teatro del escenario de Willy Tibur representaron perfectamente cómo los ocho poderes titánicos se estaban enfrentando entre sí y entre ellos había traidores como lo era Zeke, quien junto con Levi terminan recreando el mito de Eros de Marley, diciendo que era una farsa cuando lo derrota en esta ocasión. La promesa de Levi y su realidad es esta estatua el ser humano cortándole la cabeza al demonio de la tierra, en este caso Zeke Jaeger al final en su forma humana fue decapitado por Levi, el cual cumplió la promesa hacia Erwin. Ahora quien realmente terminó encarnando el papel de Eros o como sería Eros fue Jelena, Jelena era una marleana que se hacía pasar por extranjera y víctima de Marley para poder manipular desde las sombras el hecho del plan de Zeke, ya que ella no buscaba destruir a Marley como confesaba, también manipuló información para ejecutar el plan del vino, ya que ella era la principal autora de este plan que terminó sacrificando a casi todos los altos mandos del ejército de los muros, entre los cuales estaba Pyxis, Rogue, Nile y demás, por lo que la representación real de lo que sería esta figura era Jelena, pero en lo físico, en la parte heroica era Levi, lo cual es bastante ambiguo, o sea, es muy interpretativo, pero le da este toque interesante a la serie. Otro quien es mitad marleano era Reiner, el asalto de la legión del conocimiento hacia Alivario fue casi un éxito, Eren se había devorado al titán martillo de guerra, adquiriendo gran parte de su conocimiento, había dejado en knockout a Galleard y estaba a punto de destruir también a Reiner totalmente, quien únicamente se levantó para salvar a Galleard, como una especie de devolver el favor a Marcel. De regreso al dirigible, Levi, quien era responsable por Eren ante Darius Sackley, le reclamó haber actuado solo, ya que como explicamos, Jelena había servido como manipuladora de información y entre esa información estaba el hecho de haber contactado a Eren para que actúe en solitario. Eren decidió actuar en solitario después de que Kiyomi y el resto le llevaron a escuchar una conferencia en donde los celdianos del gueto aún separaban a los celdianos de la isla, no viendo ninguna posibilidad en la diplomacia, Eren decidió actuar por su cuenta únicamente hablando con los voluntarios, los cuales claramente le ayudaron fácilmente al estar Sieg Jaeger ahí. De hecho, pudimos ver una de las reuniones que tuvieron los hermanos Jaeger en el cual platicaban acerca de Grisha y el sacrificar inocentes. Para el caso, Sieg quería que Eren siguiese el plan de la eutanasia de Eldia y por eso estaban platicando en Livario. El plan de la eutanasia de Eldia, como vimos hace unos días en el episodio del pasado de Tom Kisaber y Sieg, fue planeado por ambos debido a sus historias personales. Tom Kisaber había perdido a su esposa, como un paralelo a Reiner. Kisaber se hacía pasar por Marleano y tuvo una esposa e hijo Marleanos que se suicidaron cuando descubrieron que era Eldiano. Reiner era hijo de un Marleano que no lo quería porque su madre era Eldiana, a pesar de que era su hijo, insultaba a Reiner por ser un demonio. Esto nos lleva al otro tema candente de la temporada que fue Sasha, Gaby y Falco. Como saben, estos serán los protagonistas para el final o para gran parte de los acontecimientos del final. Pero ya mencionado lo de Reiner, Tom Kisaber y todo, se termina relacionando con la historia de Sasha y Nicolo. Sasha y Nicolo terminan teniendo una relación prohibida a los ojos de Gaby, prohibida por qué. Es una relación muy parecida a la que la tía Karina, la mamá de Reiner, tenía con su esposo un cocinero Marleano. Incluso cuando van a visitar a Nicolo, ella menciona que un Marleano y un Eldiano no pueden ser novios, a lo que Kaya, la niña salvada por Sasha, le responde que no tiene absolutamente nada de malo. Esta es una construcción también de cómo ver acontecimientos del pasado en el presente, lo cual le da muchísimas interpretaciones a lo de Hajime y Sayama, claro, si tú lo dejas. Yelena y Eren Kruger han mencionado el ciclo de odio que ata al mundo. Esto es algo parecido a lo que le dice Falco antes de que Gaby aborde el dirigible, que no puede seguir buscando venganzas y que si hace lo mismo que le hicieron, nunca va a terminar. A lo que este le cuenta cómo ha escuchado de la propia voz de Reiner lo que hicieron cuando eran niños, el ataque al Muro María y cómo Eren es resultado de todo el odio que han enviado, de ese plan para salvar al mundo que terminó saliendo mal, a lo que Gaby dice que sí, lo vio con sus propios ojos. Esto cambiaría mucho al personaje de Gaby que en el final sería bastante similar a Sasha al salvar a Kaya. Pero el círculo de odio tiene que ocurrir, es algo de lo cual no pueden salir solos. Gaby logró salir debido a todo lo que vio y experimentó con la familia Braus, así como lo hizo Falco al escuchar las palabras de Eren y Reiner. Esto se ajusta mucho a lo que decía el señor Braus de que hay que sacar a los niños del bosque de odio que es el mundo en el cual se pierden las almas, ya que así justificó el no tomar venganza de la pequeña y hasta cierto punto medio inocente Gaby Brown. El paralelo de Sasha no importándole nada y únicamente buscando comer como lo enseñaba en el flashback con su padre, así como la furia con la que Gaby se subía al dirigible únicamente siguiendo sus instintos como un animal que ya no tiene nada que perder como lo describía Sasha que había en el bosque, ella se sube y le dispara a Sasha a quemarropa para terminar y apagar con su vida. Esto tendría muchísimas consecuencias. Comenzando con el momento en el cual van con Niccolo a pedirle ayuda y le confiesa a Gaby que ella fue la autora de la muerte de Sasha a quien adoraba. Esto termina provocando que Falco adquiera el fluido de medro espinal presente en el vino de Sig Jaeger, el titán bestia. Como veríamos más adelante, este sería el plot twist principal por el cual Falco se convertiría en un titán cambiante con la capacidad de volar gracias a una visión del futuro que se le fue otorgada ya sea por Eren o por lo que quedaba de Sig Jaeger, ya que el titán mandíbula de Falco tiene bastante similitud en el pelaje y físicamente con lo que es el titán bestia gracias a que tiene parte de su fluido espinal o que se transformó derivado de él. Segunda y más importante dispararle a Eren, así como la construcción artística de este capítulo cuando Pic le pide que tome el rifle, este es un foreshadowing, un adelanto a los momentos antes de que Sig y Eren entren en contacto y activa en la coordenada. Gabi movida otra vez por este odio, respondiendo a la muerte de Colt quien estaba abrazando a Falco antes de transformarse en titán puro y ella pensando que lo había perdido para siempre, le dispara a Eren volándole la cabeza y provocando que la alucigenia tenga que salir para unir su cuerpo y su cabeza. Para Gabi y para el resto pasarían unos cuantos segundos desde su disparo hasta que Eren vuelve a regenerarse y rompe las murallas con los colosales saliendo, pero en la dimensión de los caminos donde explicamos y Mir Fritz crea los cuerpos y la carne y los huesos de los titanes y de los usuarios, Eren y Sig se venían atrapados por un periodo indefinido de tiempo una vez atrapó su cabeza. Lo que para Sig fueron muchísimos años de espera para Eren fue un instante, en este instante Sig llegó a utilizar el poder de la coordenada para explorar los recuerdos de Eren y quitarle el supuesto lavado de cerebro que Grisha le hizo, lavado de cerebro que Sig experimentó durante su infancia para convertirse en un guerrero de Marley. Es a raíz de esto que se crea la paradoja o el origen de la paradoja. Usando el poder de la coordenada desde el futuro visitan toda la vida de Grisha, la recorren por completo hasta que llegan al momento en el cual enfrenta a Frieda Reiss. Eren ya había probado enviar partes del futuro a Grisha quien había reconocido a Sig anciano, pero debido a la diferencia de tiempo no terminaba de creérselo. El origen de todo es que Eren logra convencer a su padre de robar el fundador mientras él está usando el fundador en el futuro. Esta es una paradoja que se ata acá, este es el origen y a su vez es el final de Eren. Por lo que recuerdas cuando sostenía la mano de historia y lograba ver un pequeño fragmento de este momento, Eren se daba cuenta de la manipulación temporal del titán de ataque y también lograba ver una memoria más. Este es el origen del plan del retumbar de Eren para hacerse posible. De hecho, cuando una vez termina el contacto entre Sig y Eren, él le confiesa que gracias a que Sig intentó salvarle el lavado de cerebro, es que ese escenario se abrió, esa posibilidad en la cual la paradoja se ató totalmente y Eren logra dominar la coordenada y despertar a los colosales. Y todo fue gracias a Sig Jaeger, por lo que en realidad el origen se encuentra más allá del tiempo y el espacio, pero es una representación de cómo estaba ocurriendo todo al mismo tiempo, pero no se puede cambiar. Ya que así como la Cueva de los Reis, Eren estaba encadenado de manos y Grisha le pedía a Sig que lo detenga, que no llegue a entrar en contacto con la fundadora Ymir. Eren logra quitarse de las cadenas, corre a Ymir, le abraza y logra entender sus sentimientos según lo que describe Sig y a partir de ese momento, la fundadora le otorga todo el poder de los titanes a Eren, haciendo que el retumbar sea posible. Es así como el Eren del futuro regresa a su tiempo convertido en el titán definitivo, el Eren más joven llega al mar y se pregunta si ese plan le dará la libertad y también logra hacer posible la visión de él viendo su libertad como el cisne rojo, abriendo sus alas como un ángel caído que regresa a casa. Eso es Eren y el retumbar de la Tierra. ¿Por qué tan elegante, Homero? Bueno, ya estamos en la última semana de Attack on Titan, vamos a estar haciendo directos todos los días por la noche o por la tarde, dependiendo más o menos del tiempo. Si te lo perdiste, no te preocupes, vamos a estar haciendo directos todos los días, todas las noches, esta última semana. Suscríbete al canal, estate pendiente y te agradezco con todo mi Shinsobo Sasageyo. Si vas a continuar con el canal y si no, decida un gustazo, pero ojalá sí, hay muchísimos proyectos diferentes y pues nos estamos viendo. Cuídate y gracias.